La teniente alcalde de Educación, Belén Jiménez, ha realizado una visita al estado de las obras que se vienen ejecutando desde hace varias semanas. Las obras consisten en la rehabilitación integral de los baños con nuevas piezas sanitarias, fontanería, techos y electricidad, además de la construcción de baños adaptados, tanto masculinos como femeninos, y un pequeño almacén. También de esta obra de la Delegación de Educación ejecuta otras como el techo del CEIP San Bernardo, la reparación de las pistas deportivas del Colegio Gloria Fuertes, donde además se reparan las cornisas de varios edificios que dan al patio. Visitando una de las obras que desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento de San Roque estamos acometiendo en algunos de los centros educativos de primaria de nuestro municipio. En este caso la visita la estamos realizando al CEIP Taraguilla, que estamos rehabilitando totalmente unos cuartos de baño y aseo de aquí de colindantes con el gimnasio y con la pista deportiva, y que se está adaptando al tema de discapacidad y que no haya ningún tipo de barrera arquitectónica como marca la normativa.